¡Aleluya! Vamos escalando 30 años, vamos llevando la cruz, fijamos el camino a los dos, con Cristo escuchó a mi voz. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Ya no voy a llorar, por eso quiero escalar. A veces me siento debil y ya no quiero escalar. Ya no voy a llorar, alzo mis manos al cielo y Cristo muestra me da. Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Por eso quiero escalar, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Por eso quiero escalar. Y esa salsa que en el monte no se estaba de arder, esa salsa que en el monte no se estaba de arder. Esa salsa será la gloria en la presencia de mi Dios. Esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón. Esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón. ¡Fuegos, fuegos, 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 fuegos que no se apaga. Fuegos, 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 fuegos celestial. Y fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma y fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma y fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya, ven, oh gloria a Dios Aleluya, ven, oh gloria a Dios Tiempo eterno, oh Señor Aleluya, ven, oh gloria a Dios Aleluya, ven, oh gloria a Dios Aleluya, ven, oh gloria a Dios Amén, amén Aleluya, ven, oh gloria a Dios Dele palma y alabanza a nuestro Dios Bendito al que vive y reina para siempre Y así le dejamos a nuestro amado pastor Amado hermano que prosiga en este precioso momento Gozémonos en el Señor Mi amado pastor con nosotros Démosle palma y alabanza a nuestro Dios Gracias hermano Nelson Dios les bendiga hermanos ¿Cuántos están contentos? Mateo capítulo 28 Venga el servidor aquí a ayudarme Afírmela aquí que se nos vuela Ahí, venga Mateo capítulo 28 Voy a leer Desde el verso 18 Mateo 28 Mateo 28 Verso 18 Dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Que escuchen los católicos que están al frente Y la iglesia dice Ay santo Jehová Que ahí al otro lado creo que hay católicos ahí Comiendo asado están Aquí estamos en ayuno Venimos a las aguas, gloria al Señor Dice la escritura Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra Por tanto Ir Y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y es aquí Yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén y Amén Démosle la gloria al Señor Señor hermano Levanten sus manos al cielo Gloria a Dios 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 para siempre Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra Sosténgala mi hermano Vamos a darle gracias al Señor Por esta bendición Que Dios nos ha dado ahora Y ya vamos a ingresar a las aguas Amén Oremos al Señor hermano Cierren sus ojos Y oramos al Señor Cierren sus ojos Padre en el nombre de Jesucristo Nuestro amado y gran Salvador Te damos gracias en esta mañana Dios mío Padre celestial Por esta gran bendición que nos da Señor Después de algún tiempo Dios mío De comenzar esta obra Hoy vamos Dios mío A bajar a las aguas Con los primeros hermanos Señor Que han decidido entregar su vida Dios mío Aquí en la obra Y han decidido bautizarse Hay muchos otros Que ya están bien bautizados Señor Pero queremos honrarte Y bendecirte Darte la gloria La honra La alabanza Porque todo lo has hecho tú Señor Nosotros simplemente somos Dios mío Obreros Colaboradores de Dios Dios mío Padre Enviados a predicar tu palabra Bendice este pueblo hoy día Padre celestial Que ha venido a este lugar Dios mío Para bautizar Comenzamos estos bautismos Señor En el nombre de Jesucristo Nuestro amado y gran Salvador Para la gloria del Señor Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Toda la gloria del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Abran un paso aquí Gracias por el micro Y la hermana Aca Soy bautizado como mata el Salvador Que grande gozo Dios mío Padre Proceder en sus caminos Quiero Dios Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo Se acabó Y el amor Y ayudando a su luz Proceder en sus caminos Quiero Dios Adiós Adiós mundo Que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo Yo siento gozo desde que me bauticé Quiero llegar puro y listo a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proceder en sus caminos Quiero Dios Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proceder en sus caminos Quiero Dios Para Yolanda Hermana Yolanda Villegas Venga donde el micrófono Venga donde el micrófono Venga donde la señora Sí, se da ¿Vira? Sí Gloria Gloria a Dios Gloria ¿Cuándo están contentos? Amén ¿Cuándo están contentos? Sí ¿Cuándo están contentos? Venga la hermana Que están contentos ya Gloria a Dios A su nombre Que linda esa alabanza que están cantando ¿Cierto? Vamos a bautizar a nuestra hermana Yolanda Villegas Ella ha entregado su vida al señor Y hoy día ha decidido bajar a las aguas voluntariamente Y nosotros la bautizamos con la autoridad que nos da el señor a través de su palabra Yo como su siervo y aquí mi hermano me va a ayudar La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios 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 Soy bautizado como mando el salvador El grande gozo siento hoy en mi corazón Dios impugnado a su amor Señor mis salvador Quiero llegar muy limpio a su mansión Seguiré a mí Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Vamos a bautizar la bendición a la César Portillo Para la gloria del Señor Y a botar en el coro Y Dios la ha bendecido Para la gloria del Señor esta joven Que hoy día entrega su vida al Señor Cierto En las aguas Para testificar delante de todos estos testigos Como manda la escritura Y nosotros la bautizamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Y a Dios rumbo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bautizé Y de volver a pecar de morir Me dije a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Vamos a bautizar a este joven hermano Nuestro hermano Adrián Pérez Él ha decidido cierto culpa a su madre Señor, a la familia ahí Y para la gloria del Dios Hemos visto milagro en su vida Y hoy está aquí Ha bajado a las aguas Su mamá también se va a bautizar Y nosotros lo bautizamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han volvido caminar Me viva Dios que me muerde en su amor Quiero llegar a tu rito y su canción Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Soy bautizado como mando el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar por el rito a su nación Seguiré a mi Jesús Gloria al Señor ¿Se escuchan allá? Síganme Vamos a bautizar a nuestro hermano Pedro de la Cusa Que ha decidido bajar a las aguas voluntariamente ¿Cierto? Y a través de este bautismo Afirmar su fe Delante de todos estos testigos Lo bautizamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Proseguiré sus caminos, quiero Dios Y adiós mundo, que hasta que eres tú de ti Donde el pecado destruirá mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar me voy a morir Gloria a Dios, aleluya Bautizamos a nuestra hermana Griselda Medrano En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya No dirá más que el camino de la fe Donde muy pocos han morido caminar Me pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar por el fin y su nación Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudando de su luz Proseguiré sus caminos, quiero Dios Conmigo más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Vamos a bautizar a nuestra hermana Verónica Hernández Es la mamá de uno de los hermanos que se ha bautizado Y la vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo Que grande gozo siento yo en mi corazón Conseguiré sus caminos Conseguiré sus caminos, quiero Dios A Dios junto que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Mis pecados los torno mi salvador Quiero llegar por limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo deduco se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Amén Ahora vamos a bautizar a su esposo El hermano Omar Hernández Esposo de nuestra hermana Nos vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a decir Y de volver a dejarme el dolor Y seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudando de su luz Procedir en sus caminos quiero yo Desmigo más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar por Dios y su pasión Vamos a bautizar amados hermanos al hermano Emerson Álvarez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios Yo seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudando de su luz Procedir en sus caminos quiero yo A Dios juntos que hasta ayer estuve en ti Por el pecado destruiría mi vivir Yo soy un gozo desde que me bauticé Y me pulveré a brindarte solo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudando de su luz Procedir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar por Dios y su pasión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudando de su luz Procedir en sus caminos quiero yo Gloria al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Vamos a orar con nuestros hermanos Que se bautizaron Se acerca a toda la iglesia hermanos Ya tuvieron bastante la sombra ¡Gracias a Dios! 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 Y hay dos partidos Y hay dos partidos Uno es en las aguas Y el otro es El Espíritu Santo el fuego Los dos son muy importantes Los dos se viven una sola vez en la vida Y esperamos que yo haga honor a ustedes Y que el Señor los bendiga Y que todos puedan ser bautizados Con el Espíritu Santo Oramos iglesia por ellos Me gustaría si pueden venir Nos rodeamos aquí entre todos Manuel, Emanuel Esa es la iglesia porque somos el cuerpo Y oramos por ellos Pero el nombre de Dios es el Espíritu Por la policía del Espíritu Santo Por la policía del Espíritu Santo Y los hombros del Espíritu Santo Y los hombros del Espíritu Santo Padre, en el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Vamos adelante en tu primera presencia Amado Dios Hemos traído dos viejos hermanos A las amas Hay diez hermanos Que se han bautizado, Señor Que queremos orar, Dios mío Con estos hermanos Para que usted los bendiga, Señor Padre celestial Porque hay una promesa en la Escritura Dios mío Que dice, Dios mío Que usted bautizaría con el Espíritu Santo y fuego No solamente las aguas, Señor Sino también Con el Espíritu Santo y fuego Bautizalos, Dios mío Por amor de tu nombre Llénalos de tu presencia Que pueda, Dios mío Padre celestial Sentir tu presencia Dios tiene el nombre de Jesucristo Padre celestial Padre, Dios mío Y han venido confiando en Dios mío Padre celestial Ven, Padre amado En la Escritura En tu palabra Bendíselos por amor de tu nombre A su milagro, Señor A su milagro en su vida Que nunca se vayan a matar A diestra ni a siniestra, Señor Bendíselos por amor de tu nombre En el nombre de Jesucristo Oramos en esta tarde De esta mañana, Dios mío Y nos pedimos una bendición Especial sobre él La bendición del Padre Que dijo Y del Espíritu Santo De Dios, Amén Y Amén Levanten sus manos y conciertos Gloria a Dios 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 Estamos contentos Que lo que tenga el corazón Si tiene el amor Cantos Que lo que tenga el corazón Mi alma espera Y del pie de mi salud Pues él es Mi refugio Y en tinieblas No andaré Y aún Me consuelas Si me encuentro En aflicción Y en él Encuentro gloria Y esta es mi salvación Oh Jehová Oh Jehová De mañana oirás mi oración Que mañana Me presentaré Ante ti Porque tú eres La razón De mi existir Y yo sé Que no eres Que no eres Dios Y aquí estoy Y aquí estoy Y también Sentir Sentir yo quiero Dentro de mi corazón Esa paz Esa paz Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres la razón De mi existir Y yo sé Que no eres Dios Que se complace En la maldad Pues lo malo Junto a ti No habitará Ni tus ojos Girarán La iniquidad Así Eres tú Así Eres tú Oh Jehová Oh Jehová De mañana oirás Mi oración De mañana Me presentaré Ante ti Porque tú eres La razón De mi existir Y yo sé Que no eres Dios Que se complace En la maldad Pues lo malo Junto a ti No habitará Ni tus ojos Girarán La iniquidad Así Eres tú Así Eres tú Aleluya Palma de alabanza Al Señor Hermano Nelson No sé si falta Algo Que el Señor Bendiga grande Grandemente A cada uno De mis hermanos Que fueron a las aguas Que nuestro Dios Bendiga a cada uno De nosotros Que pudo presenciar Este acto Público Amado hermano Que hay que hacerlo Públicamente Aquí nos estamos Negando al mundo Aquí Amado hermano Hemos conocido La libertad Conoceréis La verdad Y la verdad Nos hará Libre Bendito y alabado Es su santo nombre Así que nuestro Dios Le bendiga Grande Grandemente Porque usted Pudo también Presenciar Este momento especial Vamos a orar Para dar concluido Amado hermano A lo que se ha hecho Allí también Ya saben Que hay alimentos Y ahí hay hermanitos Que los vamos A estar preparando Y así vamos A darle gracias Al señor Amado hermano En esta hora Para Amado hermano Despedirnos De este lugar Más no de la presencia Del señor Vamos a la presencia Del señor Gracias señor Le damos En esta preciosa mañana Por este precioso Momento señor Que nos ha permitido Hacer el señor Hemos podido Sentir su presencia Hemos pedido Sentir señor Amado Que usted está Con nosotros Que a usted Le ha agradado Señor Lo que hemos hecho En esta mañana Ponemos señor Cada vida Señor De mis hermanos Señor Que fueron a las aguas Que les ayudes A perseverar Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Así mismo señor Le pido Que bendiga Cada uno De mis hermanos A toda la iglesia Señor Y también pedimos Señor Que bendiga Nuestro amado Pastor Padre amado Bendígale De una manera especial Yo le digo Gracias señor Amado Por haber permitido Que nuestro amado Pastor Hugo Estuviera aquí Con nosotros Señor Haciendo esto Padre Que usted ordenó Que fuéramos Por el mundo Bautizando señor Y haciendo discípulos Le decimos Gracias señor Por todo En el nombre De Jesús De Nazaret Le pido Que guarde Esta congregación Que así como Nos trajo De nuestros hogares Nos lleve Con bien De nuevo A nuestros hogares Bendiga Esos alimentos También señor Que están siendo Cocinados Padre En el nombre De Jesús Bendiga Este pueblo Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Toda la gloria De nuestro Dios Vamos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Débole palmas De alabanza A nuestro Dios Que el Señor Le bendiga Grandemente Pase Darle un abrazo A nuestros hermanos Amados hermanos Amén 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 ¡Gracias!